Digo, no me quiero meter aquí como, oh, soy un hombre que soy de feminismo. Claro que no, pues, pero puedo identificar como persona cuando se está cometiendo una injusticia. Entonces, yo no he encontrado una respuesta específica o algo que se pueda hacer en contra de estas injusticias que tenga un impacto realmente. ¿Como tal en la educación? No, por ejemplo, si tú fueras presidente y llegan a ti, oye, sucedió este caso, que hace poquito sucedió esto de Lourdes Maldonado, que fue una persona que fue literalmente, fue con el presidente a pedirle ayuda porque estaba, pues, en peligro de su vida por un caso que estaba luchando en contra de un, creo que era un gobernador, no recuerdo que ha estado ahí, me disculpan, pero, o sea, y luego a las, a ver, aquí lo tengo, o sea, llegó un punto en que ganó el juicio y a la semana fue asesinada. Sí, fue asesinada en su casa. Sí, o sea, ¿cómo responderías tú como presidente a eso? O sea, ¿qué se te ha ocurrido a ti como mujer y como activista que podría ser algo bueno que contrarreste a estos tipos de problemas? Creo que, sin duda, lo primero que debe hacer es, uno, es atender todas esas señales de alerta, ¿no? Y con no varios, echarte a quien le tengas que echar. Mucha gente no hace nada porque, tristemente, el gobierno está muy aliado con el narco. Entonces, muchos periodistas, muchos, bueno, periodistas, mujeres, gente que se dedica a la defensa de la ecología, de los ecosistemas, pues ha sido asesinada, ¿no? Y es también porque los gobernantes prefieren no hacer nada con tal de no echarse a nadie que tenga mucho poder encima. Y yo creo que lo primero que se haría siempre es atender esa señal de alerta, ¿no? De que alguien me está amenazando, en mi vida corre peligro. Bueno, ahí te va la protección que tú te mereces, ¿no? Y sobre todo que a quien cometa un delito, darle el castigo que realmente se merece. Sí, que eso es otro rollo, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Y enfrentar realmente lo que... Enfrentar realmente lo que tenga que venir por encima. No importa que tengas encima al narco, que te eches encima a tal político, o sea... Sí, o te impulses una agenda negativa en tu imagen, ¿no? Exacto, o sea, probablemente a gente le... Realmente no creo que a la gente le moleste... Realmente no creo que al pueblo le moleste que un gobernador, que algún presidente, realmente se eche encima a gente peligrosa con tal de garantizar la seguridad de las mujeres. Sí, de hecho yo cuando pasó lo de la muchacha esta que le quitaron la piel y todo el rollo que se hizo un... Bueno, fue hace mucho tiempo ya. Creo que fue la primera vez que se hizo el día del que no iban las mujeres a ningún lado. Ah, sí, ya. Creo que ya sé quién... Sí, fue el caso de esa persona. O sea, mucha gente le preguntaba... O sea, la protesta iba hacia una exigencia del pueblo para ver qué podía hacer López Obrador y le dijeron, oye, pues está la imagen de esta persona en todos los medios. Ni siquiera puedes garantizar eso. Y es como, como presidente, yo creo que lo mínimo que puedes hacer para calmar... O sea, para primero calmar la situación y ahorrarte un poco de tiempo para ver cómo lo resuelves. Es decir, ok, sí, perdón, vamos a quitarle los vídeos y ya está. Sí, sobre todo creo que es admitir los errores que tienes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo creo que con eso puede empatizar la gente, o sea... Ajá. Y tristemente, presidente, básicamente, se pasó por donde más le gustó. Ni siquiera es para darle algo, ¿sabes? A la gente. De que con qué cara me das una esperanza de que esta situación va a cambiar. O sea, en ese caso en específico, yo sí veo que eso hubiera podido solucionar un poco el efecto mediático que estaba teniendo. Sí, es como... Y aparte que estás interesado, ¿eh? ¿No? Pero ni siquiera se le vio la intención de hacer algo. Tristemente, no es únicamente federal, sino también a nivel estatal. Como este Barbosa en Puebla. Fue muy sonado el tema del bebé que se... Bueno, al principio se dijo que le habían robado a un hospital. Después se dijo que realmente lo desenterraron. Y lo usaron para meter droga a un penal en Puebla. Y básicamente, toda la gente obviamente empezó a exigir justicia. Se empezó a exigir que se castiguen a los directores de este penal. A la gente involucrada en esa red de tráfico que había. Que claramente se conoce que existen. Pero como te digo, por no echarte nadie encima, haces como que no lo ves. ¿Y qué hizo este gobernador? Enojarse con los activistas que realmente estaban exigiendo una justicia. Y creo que el primer paso que uno tiene que hacer antes de situaciones vulnerables es escuchar. Escuchar qué es lo que necesita la gente. Y hacer lo que sea que necesiten para garantizar una seguridad. Sin importar los riesgos que tengas que tomar, ¿no? Porque al final de cuentas a la gente, al pueblo, no le molesta que los gobernantes actúen en su seguridad. A quien le molesta es realmente a toda esa gente que crea un México inseguro para todas. Exacto. Obviamente al narco le va a afectar que el gobierno haga algo. Obviamente a los políticos que nada más van por el lino, le va a afectar. Que a lo mejor lo retienen de su puesto. Y creo que es lo que menos debe de importar. O sea, tristemente hay mucha corrupción. Hay muchos lazos que están muy mal por ahí. Es que es lo mismo. Sinceramente no puedes deslindar el gobierno del narcotráfico. Funcionan de la mano. Exacto. Entonces es algo muy arriesgado y sobre todo peor cuando se hace a lo tonto, ¿no? Como el culiacanazo. Entonces siento que es un gran problema, pero sin duda es lo que se tendría que hacer. Primero que nada, escuchar y no tomarse la broma. Por lo menos tener un poco de empatía con la gente y no reírte como lo han hecho muchos gobernantes. Como lo ha hecho el presidente que estaba la mujer suplicando por una protección. Se lo tomó como una burla y amaneció muerta frente de su casa. Entonces creo que es algo que se tiene que hacer que tristemente no se hace. Y sobre todo también que la gente deje de actuar con indiferencia, ¿no? Y no hacerse de los ojos, de la vista gorda. Claramente es un ejemplo que hubo aquí en la misma zona cuando amenazaron al activista Pinzón. Con la planta de amoníaco. Muchos sabíamos que él estaba siendo amenazado. Y había gente que sabía y aún así estaba, aquí sí, aquí sí, con la planta de amoníaco. Es como, o sea, eres parte del problema. Obviamente es culpa de los gobernantes, sí. Pero también uno cuando no alza la voz por el prójimo, por la injusticia. Por injusticia, eso está del lado de la persona que está cometiendo la injusticia. Estamos del lado de la persona que está cometiendo esa injusticia. Cuando eres imparcial en cosas de injusticia, estás del lado del abusador. Estás del lado del abusador, exactamente. Y siento que es un gran problema. Que también, o sea, no es con cuestión de que siempre estés de, o sea, que apoyes sin saber tampoco. Exacto. Pero si está cometiendo una injusticia, te tienes que informar. Ya después puedes tomar tu postura y podrás tener lo que sea. Pero mantenente imparcial, yo creo que no es ideal. No funciona. Y sobre todo también, por ejemplo, eso que pasó con el grupo de la NAWAC. No sé si supiste. No, no supí. Que era un grupo que había donde básicamente pasaban fotos, o sea, fotografías, videos de mujeres de la universidad. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que a lo mejor yo conocí a alguien que era parte de ese grupo y yo no le digo nada. Yo no dejo de ser su amiga. O sea, eso no me hace mejor persona de lo que él, ¿sabes? Claro. No decir nada, no deslindarme de esa persona, no me hace una mejor persona que él me hace igual o incluso peor. Entonces, siento que es lo que tenemos que hacer realmente. Escuchar a la gente, escuchar sus peticiones y hacer algo al respecto. Como gobernantes y también como gente, como un ciudadano, ¿no? Si sé que a mi amiga alguien la abusó sexualmente, ¿por qué voy a seguir siendo amiga de su abusador sexual, no? Entonces, siento que es lo que comienza desde nosotros mismos para que realmente el mundo pueda cambiar. Entonces, eh... ¿Qué onda? Yo la mani no. Sí. Pero realmente para que México pueda cambiar, ocupamos... O sea, México está muy contaminado de corrupción, de indiferencia, de falta de empatía a los gobernantes. Y eso pasa porque desde que estamos como ciudadanos... Nos inculcan esa falta de empatía. Nos inculcan esa falta de empatía hacia víctimas, hacia gente que realmente está sufriendo. Hacia quien sea, yo creo. Hacia quien sea. Y evidentemente cuando llegamos a una situación de poder, seguimos con la misma mentalidad de no hacer nada. Entonces, falta que desde nuestra posición como ciudadanos comencemos a empatizar, comencemos a ver realmente el problema, quitarnos la venda de los ojos, dejar de empatizar con agresores, dejar de empatizar con esos políticos, con esa gente que hace mal a la sociedad, para que el día en que lleguemos a una posición de poder hacer un cambio, seamos más las personas que queremos hacer un cambio que aquellas que sigan con una mentalidad contaminada. ¡Gracias!